Vino una iglesia donde se realizaba un matrimonio a puertas cerradas. A pesar que la policía insistía en que les abran las puertas, las personas al interior no obedecían. Luego de 15 minutos, los efectivos lograron ingresar. Dentro del recinto había más de 30 invitados. Al final, todos, incluidos el padre, los novios, fueron multados por desacato a la normativa vigente y tendrán que pagar 430 soles. En Loreto 1.